Hola a todos, Alex, hola, estamos en The Witcher 3 y estamos haciendo ya, estamos en la recta final, vale, con recta final me refiero a que a lo mejor quedan 10 horas, pero estamos en esa recta final y ahora estamos en la parte con Ciri, si os acordáis. Vamos a continuar, es que estamos haciendo las pequeñas misiones de cada uno de los personajes para cerrar completamente el grupo y preparar el ataque final hacia Ereddin. A ver, ¿dónde me has traído? ¿El Joker? No puedo persuadirlo porque no tengo el puesto al perc. No aprenden, ¿eh? No aprenden, tío. ¿Por qué no preguntas? Si sabes que está esperando a alguien, ¿por qué no preguntas? Oye, eres tú a quien están esperando. Aquí es donde vinimos, ¿verdad? Y fuimos subiendo piso a piso y todo el rollo. A ver si está vivo de verdad. Bastardo hijo, porque en teoría le maté. Pero si está vivo, es para flipar. Está vivo, tío. Ah, vale. Vale. Lo encontró atado. Que luego hicimos la obra de teatro para que viniera, ¿os acordáis? Yo decía, yo digo, es imposible que esté vivo, tío. Joder, que bajo está el sonido. Este es el tío que trajimos, que lo atraímos con la obra de teatro. Eso fue corredorio, Dudu. Nunca esperaba de ti. Ni siquiera lo había. Oh, por cierto. Oye, no tienes idea de lo que siento que estás vivo y bien. Y yo estoy orgullosa, no he cortado tu nariz. Cuidado, puedes encontrar. Los hombres de Wiley son demasiado estúpidos para acercarse. Los colegas no son mucho mejor. Cuidado, incluso tú has estupido. Y eso podría haber terminado muy malo para ti. ¿Por qué no les ha dicho la verdad nada más? Entra. Me he sacado un poco a veces, pero en general estoy cuidado. Chose una interesante línea de negocio. Dudu siempre tenía una cabeza para números. ¿Qué es un poco de bróthos y casinos? Él va a manejar. Eso es lo que pasa. No necesito. Dos meses después de Wiley died, ¿Para qué hemos venido entonces? Tenemos que venir a ver a este tío, a ver si estaba vivo. Y habrá el siguiente, pero ha sido un poco... Yo qué sé. No ha pasado nada, ¿sabes? No sé. Vaya día, por Dios. Cuando se usaba un montón, cuando nos íbamos a poder... Cuando España tenía territorios y todo el rollo y... Y el Reino Unido y todo eso, que hicieron barco a todos lados. La época de los barcos y los piratas y todo eso. Moría un huevo de gente en los barcos solo por... Por falta de vitamina C. Nada más. Solo por comer mal. Pero un huevo. Escorbuto se llama la enfermedad, la falta de vitamina C. Y los barcos salían de puerto con mucha más tripulación de la necesaria, porque sabían que iba a morir un montón de gente de camino. Pero así, tal cual. Y anda que no tardaban un montón de años en descubrir qué era eso en concreto, porque en la época no se podían... No se podían hacer, obviamente, experimentos decentes. Ya ves tú. Con comerte un par de naranjas es suficiente. El problema era llevar cantidades decentes de... Sobre todo cítricos, que tienen un montón de vitamina C. Pero casi cualquier comida fresca tiene algo de vitamina C. El problema era ese. En el mar bebían cerveza y... Y pescado. Y normalmente era pescado ya en conserva o con sal o algo así, ¿sabes? Y se morían, pero que flipas. Y esta clase de historia ha sido patrocinada por Geraldo el Brujo. Sí. Eso es mentira. Es el carnicero de Blaviken, no de huerto blanco. Tal como está, no ha migrado ahora mismo. Tiene que ser muy peligroso, ¿eh? Lo que está haciendo. Estar quemando... O sea, los queman ahí en la puerta de Novigrado. Tú imagínate tener un bar y permitir la entrada, ¿sabes? En tu bar a no humanos. Es que pueden venir y quemarte el local y matarte. Así, al instante. Sí, sí, su padre. Bueno, su padrastro. Muy bien. Muy bien de conocerte. Te he escuchado mucho. ¿Verdad? ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, cómo has salvado a la muerte de los dos veces que ha perdido el nombre. Y cómo siempre sabes cómo hacerla rir. Esa es Ciri, por supuesto. Otras mujeres, por supuesto. ¿Tú? Estoy standing right here. All right, all right. Así, ¿qué te trae aquí, darlings? Nada, solo quería verte. Te quería agradecerte por todo. Ella. Oh, no. ¿Alguien hubiera hecho lo mismo en mis espacios? No. Esta es la parte de Ciri. Hicimos el otro día la del elfo y pillamos al gilz este o gilz. Con esta estamos mirando a gente a la que quiere agradecer y habrá que... Bueno, con Trissi y con la otra vamos a tener que ir a ver a las... A la logia. Se cuida bien ella, solo no te preocupes, eh. Voy con ella por los loles. Puto Geraldo. When I came here before, I wanted to contact Triss. Life was hard. I quickly spent nearly everything the Baron gave me. Triss and I never met, because the Temple Guard showed up. I was a wanted woman afterwards. Triss didn't try to contact you? How could she? She didn't know anything. In fact, she thought she was to meet another alchemist wanting to flee Novogred. I preferred not to put her in danger. I was being hunted. Had not a cockpit in my name. Then I met Valder. He and his troop helped me. Then introduced me to B. And through B, I found Dandelion. You know the rest. Yep. Hablan un montón. Cuando vas haciendo misiones y vas con alguien así, hablan un montón. Y tienes que estar pendiente, porque si no, no lo... Si no, no te enteras. Por ejemplo, esta parte de la historia de cómo he conocido a la chica esa. Esa le puso un contacto con Haskier y tal. No lo sabíamos. Vamos a decirle esto. Likewise. And thanks for helping Ciri. Oh, we had no choice. Found it hard to refuse a lass like her. Well, good you're here. Come in the nick of time. Would have been gone by tomorrow. You're leaving? Better start resettling non-humans shortly. We'd rather stay ahead of events. I understand. Problem is, we just lost two horses, and another two are too weak to haul anything. Ah, we'll manage somehow. We don't leave till tomorrow, so naught to worry about today. Yes, for some. I'm off to see a merchant. Vamos a tener que ayudarle, ¿no? ¿Ves? Vaya día de mierda, pero, tío. Todo lo que me pagas, más un pequeño premio. Siri, sabes que no puedo tomar esto. Y sabes que no te voy a dejar. Lo sé. Lo haré el pot para un pago. ¿Aún lo ganas? Claro. Entonces, te lo desafío. ¿Geralt, podrás nos acompañar? No, gracias. No está bien con esto hoy. Ah, para cada dolor de cuerpo y alma, no hay mejor remedio. Supongo que se refiere en una carrera de caballos, ¿verdad? Estén con nosotros. Bonfires que se llengan pronto alrededor, que todos se reunirán. Esta noche serán nuestras. Es que no me gustan las carreras de caballos. Aparte, Siri le debe dinero, se lo está devolviendo y se lo van a jugar en unas carreras. Qué rollo. Joder, que Downlaw ya está, ¿sabes? Sabes, quizás no es mi preocupación, pero... Estoy feliz de que tú y Yennefer se han acabado juntos. Yo también. Digo lo mismo que Geralt un montón de veces. Creo que ambos necesitábamos un tiempo para romperla con ella. Entonces, ¿qué fue? Sabes, cuando el deseo se pierde su hold. No ha cambiado nada, la verdad. Yo hice eso, chaval, y lo hice súper bien. Primero, hay que hacerlo primero, luego ya lo que quieras. ¿Quién va a venir a por ti? Una borracha. Yo lo entiendo, o sea, una persona normal. Geralt es un brujo y ha vivido mil millones de historias por su trabajo y las cosas que le han pasado y todo el rollo. Y ella, solo por la sangre que tiene, ¿sabes? Nunca somos normales, tío. ¿Veis? Siempre hablo igual que ellos. Debería ser un brujo yo, ¿eh? Pero eres súper powerful. Los matamos a todos, Ciri. Los matamos a todos, Ciri, y nos quedamos solos en el mundo. No te preocupes. A mí yo también dudo de Avalok un poco. Es rollo... Se te huele un poquillo, ¿sabes? No sé decir que no sea ingenua. Que nadie... Porque todo el mundo parece quererla por su poder, ¿sabes? ¿Y qué quieres decir? ¿Menos Geralt? No tendrá un día en que Avalok te va a preguntar por favor. Quizás. Pero si así, será un tiempo muy, muy largo de ahora. Y estoy seguro que, sea que sea que sea, me dará una decisión. Tengo muchas cosas que refiero. Porque Geralt vive más por las mutaciones. Tiene ciento y pico años. Pero, ¿Ciri? Me pregunto en qué afecta la sangre de los antiguos esta que tiene, aparte de telerasportarse y controlar el tiempo. Aparte, ¿sabes? ¡Sí! A mí se me ocurre una cosa que pida por F y acaba por elación. Pero vale. Vamos a robar, ¿tú crees? No deberíamos. Yo los compro. Papá paga. Me da igual. ¿Cómo que no? Vale, eso me lo has dicho ahora. Me podéis buscar otro mercader. No quiero robar. ¿Sabes? Pero la historia tampoco te deja... ¿Puedes robar o no? Yo preferiría pagar. Así que venga. No parece que no es la mejor idea. Geralt, pará de fuzgar. No te voy a retirar a los mercaderos. Y finalmente es una oportunidad de hacer algo más que lo que sea en el hunt wild. No nos hace pedir. Ay, venga, vamos. Lo he intentado. Tengo dinero, he intentado comprarlos, pero... No hace falta que vengáis. Podemos ir cirillos. Si necesitáis dos caballos, uno cada uno y ya está. No hace falta que vengáis a molestarnos. Decidnos dónde y nosotros nos hacemos cargo. Te deberían dejar la opción de entrar tú. De ir yo. Pues no hacen ruido los caballos. Coño, la llave. ¿A qué la llevaría? Él. ¿Eh? Ah, no. Eh, basta, basta de hacer ruido, eh. Me cago en tal. Es que pones, se necesitan una llave, pero no la veo. Ah, joder, madre mía. Si hubiera ido más... Si hubiera ido más tranquilo. Tengo que calmarlos para que no se den cuenta. Mira, y luego nos subimos a los caballos y salimos por la puerta principal, galopando. Y dijimos dos, estos son cinco, eh. Cinco. O sea, ojo. No sospechará de los que le acaban de pedir un intercambio de caballos y se ha negado. No sospechará de los otros. Bueno. Sí, un buen cambio de matar a monstruos. Gracias por tu ayuda y por visitarnos. Fue muy bien verte todos de nuevo. Haga en ahí y se cuidan de vosotros. No me gusta esto porque se siente como una despedida, ¿sabes? Habla con todo el mundo y se lo agradece y pasa tiempo con Geralt. Y se siente como nos estamos despidiendo de Ciri. A liberar a Filipa, ¿sabes? Teníamos la misión de Filipa, pero no la hicimos, si os acordáis. Así que puede ser que esta parte no se haga bien. Lo primero que voy a hacer, si puedo, es meditar hasta la mañana. Porque no me gusta ir de noche a hacer misiones. Bueno, pero un carajo. Sí, mucho mejor. Vamos a Yennefer primero, que está más cerca. Pero sí, es lo que os dije. Es las misiones de cada personaje. Ahora vamos. En teoría Yennefer y Tries estaban con la logia. Habrá que ver. Pero bueno, en teoría Filipa era parte de la logia, ¿verdad? Era la maga esa que le quitaron los ojos. ¿Puede ser? Si no me falla la memoria. Es que hay tantos personajes que me falla la memoria mucho. Además, no estoy jugando mucho a The Witcher. Intento jugar una hora al día, lo que grabo y ya. Porque sé que si juego mucho, 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 me colapso. Que es lo que me pasó cuando jugué la primera vez. Que jugué tanto, pero tanto. O sea, me pegué unos vicios un par de días y me agoté mentalmente. De tantos nombres, tantos personajes, tantas cosas. Hola, Yenne. De Ciri, pero vamos a decir que es mía. Lo sabe que la has mentido. Sabía, tío. Gracias. ¿Cómo te las lanza, eh? Es que no pierde una oportunidad la cabrona. ¿Estás seguro que él puede ser confiado? En pronto descubrirás. Él solo ha ido. ¡Coño! Es Geraldo el Sucio. Con ese pelo y esas barbas es un combo un poco extraño. ¿Abe Faria? Y échate una wicca en la cara, por Dios. ¿Quién está preguntando? Nos gustaría hablar. ¡Dumbre! Es que ese tío tira a Geralt así tan fácil. Venga, tío. Deja de correr. ¡Hala! ¿Para robarte el qué, tonto de los cojones? ¡No! ehh que isla aliciada que gran nombre para un local uuuh se hizo el muerto no es nada inteligente hacer eso no es nada inteligente hacer eso si te vas aliciada si te vas a llegar al río eres libre como un pecho es lo que es lo que es que te vas a llevar a una fosa y esperar o le pones calviva y los tapas con arena después o algo así o los quemas o yo que se pero eso solo consigue enfermedades no podría haber un portal ella no, no oficialmente pero lo que es que es que es que es con una planta o algo así alguna sustancia ves aprende una cosa o algo sobre las herbes las musulmas crecieron en las paredes de mi casa y encontré la belladonna en la casa en la casa de la casa solo tenía que mezclarla y comer la palma una hora antes de la noche tal vez la noche tal vez que has perdido tu vida mas en que prefiero morir en mis mis temas nada se puede ser si te dudas no asume que podemos que explorató aquí por la ciudad hay un mejor plano oxenfurt Habrá una pared esa que podemos romper con Art, seguro. Me parece muy bien. Para luego, primo. ¿Cómo les vamos a emborrachar? Hombre, si sabemos a dónde van a beber, pero si están siempre dentro de la fortaleza esta y nunca salen y todo lo ven desde dentro, a lo mejor es complicado, pero bueno, habrá que ver. Vamos a ver a Zoltan. Es opcional, pero si nos va a facilitar la cosa, podemos ir a echar un vistazo. A ver qué nos da Zoltan. A lo mejor podemos echarles algo en sus reservas. Por ejemplo. Pero sí, ¿eh? Cada persona tiene su super misión. Me encantan estas vistas porque se siente súper, lo que os dije, se siente como una ciudad. Parece una tontería, pero se siente como una ciudad y eso es toda una novedad. Pues de todo es eso lo que os digo. No sé cuánto puede alejarme aquí. A ver. Es que depende un poco de lo que esté cargado en la memoria y tal. Porque hay juegos que usan truquitos para generar espacios que parecen más grandes, pero que realmente no lo son. En cambio esto, flipas, o sea... Pero veis, eso afecta un poco a lo que se está renderizando y tal. Lo veis que van desapareciendo cosas y van volviendo a aparecer y tal. Creo que lo que hacen es que... En vez de bajar la calidad de las texturas, como que desaparecen a ciertos puntos y vuelven a aparecer como de peor calidad. Tengo la sensación. Lo cual es súper raro, pero bueno. Pero flipas, ¿eh? Eso me parece increíble siquiera. Estoy ahí abajo, ¿sabes? Aún me veis. A ver. Estoy ahí. Aquí. Vamos a hacer una foto... Súper resolución. La puedo hacer a 9000. Vamos a hacer la a 9000 de resolución. La está capturando poco a poco. Y vamos a hacer una en 4K normal. Por los Loles. Luego las echaré un vistazo. A ver dónde puedo subir la de 9000. Ha vuelto a cargar. Ahora vamos. Funciona muy bien, tío. Ojalá lo pusieran en todos los juegos. En serio, es una puta maravilla. ¡Soltan! ¿Cómo podemos hacer? Y van a aceptar un regalo de un extraño, así porque sí. Y ya está. O sea, no sirve de nada, pero bueno. Hemos venido a hablar con él. Aunque tiene sentido, es verdad. Tendiendo en cuenta que los no humanos están súper, súper, súper mal vistos. Tiene todo el sentido del mundo que... Que te diga, oye, sabes que me van a reventar. Tú, que me voy a llamar un montón la atención. Hay un enano regalando cosas aquí de repente. Oxenford está ahí. Vamos a hacernos TP aquí. ¿Qué tal? Vamos. Vámonos. ¡Gracias! Espero que estés bien para encontrar a dos brawny y obligados pasadores que decidieron retirar el impedimento por una modesta, naturalmente Aquí ¿Qué es esto? Usa una vez que encuentres a Rita seré capaz de pinpontar tu local No viene ¿Se acercar a través de ruines y cerros? Hmm, preferiría dejarlo para el experto No hay que caer en la vuelta una vez que el trabajo está hecho Siempre te va a hacer yo estas cosas tío, es acojonante, eh Aquí nadie curra tío, es, no sé Es la polla esto, tú Uh, vamos a echar un vistacillo No habrá nada decente, pero bueno Uh, un diagrama la domadora Debe ser un arma o algo así Hay una po- hay una poción Hay una misión de las primeras, de la primera expansión que consigo hablar con en teoría va de que te encuentras con un tipo de estos de las... un herborista de estos o como se llama y con ese consiguen las primeras pociones si quieres se las puedes comprar, porque a mi me falta la poción base de un montón de cosas O la bruja O la bruja Esto es lo que me puse Jeje, eso es lo que me puse en el último episodio Lo que pasa es que me baja... con eso me baja la adrenalina ultra mega rápido Pero cuando tengamos las super mega mutaciones y... y el equipo... las pasivas de los equipos de brujo de verdad, de maestro y gran maestro y tal que hay... hay uno de ellos que te sube un montón la adrenalina y cosas así existen las ruinas, pero es por allí Tiene que haber una pared falsa seguramente Algo del estilo Amigo... Porque me falta una palanca y Geralt sabe exactamente dónde está esa palanca Bueno, nos marcaban para acá Ahora... Ahora no me marca exactamente dónde Mmm... Que raro resulta esto Es que parecía que estaba en la estatua ¿Verdad? Tiene más sentido En esa estatua que hemos visto... Pero no la he visto con los sentidos de brujo A ver... Es que este espacio es muy grande, tío Hay mil historias Nos marca un enemigo más también por aquí Ah... Podemos pillar esta Ah... No me imaginaba eso Ahora vamos Una aceitunita Y un huevo Tengo que hacer Tengo que hacer Uy... Os lo he dicho Habrá que romper uno Ya lo veréis Mola un montón lo de rodar, tío Es... Eso Nivel 13, ¿sabes? Un tío de nivel 13 explota y me mata siendo yo nivel 30, tío Es lo malo de lo de girar y tal Que... Eres súper... No débil, pero es muy fácil que te golpeen Porque estás pegando ahí y estás bailando, básicamente ¿Se habrá guardado cuando he cogido la palanca? Dime que sí, jesucito ¿Dónde se habrá guardado? Que... Agregando... Ya estoy... Ni nivel 13, tío y me matan. Necesito mutágenos rojos para poder combinarlos. Uh, cadáveres es por aquí, ¿verdad? Sí. Hola. ¿Qué tal? Me pregunto cómo cojones, ¿cazáis brujas? ¿O cazáis gente no humana con estas habilidades que tenéis de mierda? Quiero decir, ¿cómo nos revientan directamente? Cualquier mago, tío. Cualquier mago os hace pedazos, vamos. Un diagrama y he cogido también un papel de no sé qué. Extracto de short. A ver, ¿puedo hacer algo? Míralo. Impide nervios de desequilibrio y reduce los efectos de derribo de los desequilibrios. Bueno, voy a hacer por los loles. Porque realmente el 99% de las cosas estas no sirven para nada. o el juego no te insta a usarlos de ninguna forma. A ver, ¿a cuántas personas tengo que matar? Hola. Hay uno más. Margarita. ¿Quién? ¿Quién es eso? Hola. Gerard. Dios mío. Estoy... ...halucinando. La estaban calentando pero bien, ¿eh? ¿Cómo te crees que he entrado? No te preocupes. Pues voy y le mato. ¡Ya está! Me lo dices como si fuera la cosa más difícil del mundo. A mí me sorprende que te hayan capturado directamente. Buenas tardes. Ah, la voy a tomar por culo. Buenas. ¿Quién es el jefe? ¿Qué tal? Ah, que no es aquí. Una entrada de bestiario. El maravilloso mundo de los insectoides. Es complicado encontrar unas criaturas más trabajadoras y organizadas que los endriagos. Ni siquiera las hormigas, las abejas o las termitas pueden competir con ellos en ese aspecto. Los endriagos superan incluso a los humanos en cuanto a previsión y laboriosidad. De hecho, la raza humana podría lograr grandes avances si abandonase las primitivas estructuras sociales heredadas del feudalismo y adoptase alguna forma de... ... ... ... una tarea específica para el bien común. Los roles son los siguientes. Trabajador, soldado y reina. Cada camarada contribuye en el trabajo diario de acuerdo con sus habilidades y se beneficia de los fondos comunes de riqueza según sus necesidades particulares. Suena fenomenal. Para que no haya peleas ni nada por el estilo. más arriba consigue la llave ¿Cómo coño subo más? Ah, por aquí. Buenas. No menos. Vamos a matar a primitiva a los que no tienen escudos ni nada. Vamos a matar a primitiva a los que no tienen escudos ni nada. ¡Nope! ¡Calla, hombre! Art, supongo. Nivel 29, pero, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿What? Me has escuchado una voz que decía ¿Cómo has entrado aquí? Y, ¿sabes? Y ha hablado como el grito de alarma pero, tío. Si se estoy matando hace un rato ¿Qué me estás contando ahora de repente? A lo mejor tengo que ir rápido a por la llave y cargarme al jefecillo rápido y después volver y matar al resto pero, coño, me sorprende un montón que haya matado a 15 personas y de repente ¡Hostia! ¿Que tenemos alguien aquí dentro de la cárcel, ¿sabes? Además, en ningún momento me han dicho no, que no te vean, ¿sabes? Si nos ven hemos acabado estamos acabados o algo así. No ha salido ese tema nunca a debate. Pero quiero que quiero votar a los aracno comunistas. Soy muy fan de los aracno comunistas. Siempre he sido muy fan de los aracno comunistas, la verdad. A ver, ¿cómo coño hacemos esto? Voy directamente... ¿Intento pasar corriendo? Intento pasar corriendo a ver qué pasa. Buenas. 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 A ver si esta vez me dejan O sea, no hacen la señal de alarma Y nada de eso Vale, a ver Grilletes de dimerita Esto seguro que se puede Se puede transformar en dimerita Que nos vendría de puta madre O nos vendrá de puta madre, mejor dicho Uh, espérate No, pero tienen una carta aquí, ¿no? Lista de prisioneros Seguramente estos sean Estos Estos sean nombres importantes ¿Sabes? Como guiños a A los libros y todo eso Hay muchas cosas de ese estilo A lo mejor no hay referencias directas Pero sí que hay en muchos momentos Pequeños guiños a A los libros Y estos los tengo, por cierto Voy a vender muchas cosas luego Vámonos Puedo pasar de ellos Tampoco quiero estar mucho allá arriba Por si acaso Se acaba la misión, ¿sabes? Es que no lo sé ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Vámonos Podríamos haber hecho eso antes, ¿eh? Pero bueno Perfectamente, además Podríamos haber hecho esto antes Rita ¿Qué han hecho? Cuando me tengo mis manos En esos huesos Me voy a ayudar Si vivo para verlo Tengo que tomarla de aquí Inmediatamente Pues haber otro portal Y nos vamos Fácil Si eres tú la poderosa Joder Tengo que hacerlo yo todo Bueno, pues Bueno, iba a decir Puedes salir por donde he entrado No, porque entra por el pozo Así que lo mismo Puedes salir por la puerta Directamente A los fuck de police A ver, Margarita Laux Esta A ver, ¿quién es esta tía? F, G, H, I, J Margarita A ver, la lista completa De los impresionantes Atributos mentales, espirituales Y físicos De Margarita Laux Antil Ocuparía una montaña De pergaminos Rita, como la llamaban Sus amigos Llegó a ser la rectora De la Academia de Hechiceras De Aretuza La misma escuela Que dirigía Su famosa madre Y lona Laux Antil Sorprendentemente Para alguien de su profesión A Margarita no le interesaba La política Si no era la logia De hechiceras Solamente por el bien De su escuela Para acabar también Debo hablar de su belleza Se dice que ni siquiera Las efigies Marmoreas de diosas Y ninfas Creadas por los mejores Escultores Podrían hacer sombra A la figura de la hechicera Pero a pesar de su astucia Laux Antil Terminó corriendo La misma suerte Que muchos de sus amigos La arrestaron poco antes De que comenzase Nuestro relato Y esperaba un juicio sumario Y decidido De antemano En la prisión De Oxenfurt Me sorprende Tío Esta gente tan poderosa Las cazan Estos imbéciles Es que no Porque si hicieran Estos enemigos poderosos Que dijeras Hostia vale Tiene sentido ¿Sabes? Que alguien tan poderoso Pero tío Yo no veo a esta gente Capturando a Yen No le veo Capturándome a mi Y yo no tengo Poderes mágicos Yo no puedo abrir Portales interdimensionales Es que es lo que no entiendo Te van a capturar Y haces pum Y te piras Y ya está ¿Cómo voy de A nivel 31 ¿Sabes? Vámonos Sí Lo mejor sería Hacernos un TP Uy Llevamos casi una hora Ya Vamos a tener que parar Por aquí Voy a hacerme TP Y así ya paramos aquí Y nos queda La misión de Trist Y luego Lo que sea De los preparativos finales Pero ya hemos ayudado A todos Mola porque cada uno Tiene su misión Y son súper distintas Nada que ver Unas con las otras Pero la de Trist Es con Filip Y esta es la tía Aquella que os dije Que de hecho Si vamos aquí Vamos a personajes Tío porque siguen saliendo así Ay Si vamos a la P No hay personajes ¿Sabes? No hay apenas J, K, L, M, N E y la P ¿Tiene otro nombre De primeros? Si, J, K, L, M, N, O, P O, P Pero no 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 lo sé Tiene que estar Pero va tan rápido O sea Hay tantos que Eh Me suena Se actualiza Se actualiza un poquito Esto Pero eh Eredin Este es el malo maloso Bueno Cuando hagamos la misión con Triss Y veamos a la de Filipa Seguro que se actualiza Su Su descripción Y podemos ir más fácil Entiendo No lo sé Pero me gustaría verlo Pero juraría que era la tipa esa A la que le quitaron los ojos Juraría Nada más Lo dejamos por aquí Y voy a guardar la partida Por si acaso Y voy a ver la foto esa Súper grande que he hecho Por los Loles Ahora pues Hasta el siguiente vídeo